A ver, avísenme No estoy acostumbrado a estar fuera de fondo de bikini ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¿A quién? No sé cómo habla Calamardo Calamardo, ¿qué me pasó a tu voz? ¡Patricio, enojado! Calamardo es muy malhumorado ¿Quieres ser Patricio y ser Calamardo? Sí, mejor otra vez Calamardo, sácalos de aquí, Calamardo Tú eres el mayor, sácanos ¿Qué haces aquí, vomesponja? Tú me trajiste, Calamardo ¡Ah, maldito sea! ¡Ay, yo vengo contigo! Sí, Patricio ¿Pero por qué estás triste? Tú eres el que estamos triste Estamos... Pues veo una ciudad Pero no estamos en fondo de bikini ¡No debieron haberme seguido! ¿Pero qué venimos a hacer aquí? Porque estamos en una ciudad perdida debajo del mar ¡Perdido tú! ¡Yo tengo un mapa! ¿Tú miras a tu mapa? ¡Ah, ya vi! Creo que tengo que regresar al crustáceo cascarudo con ustedes ¡Sí! ¡Cangreburgues! Pero no primero sin ir a buscar Su roca Su roca ¡Patricio! ¡Patricio! ¡No me interrumpas, Patricio! Tenemos que ir a buscar El tesoro perdido debajo del mar ¡Sí! ¡El tesoro perdido! ¡Casar, vamos a buscar el tesoro perdido! Mi nombre es Patricio Sí, sí, te escuché Por cierto, le hablaba a Calamardo ¡angan lelo! ¡Granme! ¡Gracias!